Las notas, tanto de práctica como de seminario, ya están todas en la aula virtual, hasta la semana 15, excepto por la tarde de día de práctica y de seminario. Todos están al día. El doctor Gamarra es el único que faltan unas notas pasadas. Por eso es necesario que realicen sus notas, porque eso no van a tener hasta el día lunes si quisieran hacer algún reclamo o corrección de alguna nota. Y ya, por favor, a veces nos acompañan los que son hasta el día lunes que están los docentes acá y se pueden hacer de sus cambios. Y solo su docente puede hacer el cambio. La parte que tocamos ahora va a ser la parte de la digestión y la absorción. En general, cuando se habla de tubo digestivo, la parte más importante, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se ingiere y qué cosa es lo que se absorbe? ¿Qué cosa es lo que somos? Muchos dicen, tú eres lo que comes. Y cuando ustedes van a comer, van a tener tres componentes, ¿no? O tenemos carbohidratos, los hidratos de carbono, lo más frecuente. Y entre ellos, el más frecuente es el almidón, con viejos. Siempre que están comiendo algo que tenga carbohidratos, eso es almidón, de un 80 al 90%. Tenemos proteínas. Todas las proteínas, en general, siempre asocian proteínas a carnes, aminoácidos. Los factores para pérdidos, los biotipos, los límpidos, las grasas. Esos son los tres grandes campos que vamos a ver. Hay oligoelementos, hay vitaminas, hay electronitos, hay múltiples de sustancias. Pero siempre que ustedes ingieran algo, acuérdense. Hidratos de carbono, proteínas y límpidos, fundamentalmente. Y entre ellos, los hidratos de carbono, más del 50% siempre de la alimentación, ¿no? ¿Qué cosa es la digestión? Es justamente la transformación de estas grandes moléculas de lo que estamos comiendo, grande, a moléculas más pequeñas, más chiquitas, que sean capaces de ser absorbidas. ¿Y cómo sucede esto? Mediante la acción enzimática, mediante la hidrólisis, y gracias a una acción enzimática. Así tenemos que cómo el agua, el agua se une o al carbohidrato, o a la proteína, o al lípido, y todo esto siempre gracias a enzimas. ¿Qué van a ser estas enzimas? Que al final el carbohidrato, la molécula grande, el hormigón, pase a un monosocario. Las proteínas, los tripétidos, dipétidos, etcétera, pasen a aminoácidos simples, o que los límpidos pasen a ser, se desdoblen de sus cadenas y pasan a ser ácidos brazos. ¿Para qué? Para que generalmente sea, haya una buena absorción. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos siempre? Que exista agua y que existen enzimas. Entonces, si ya estamos hablando de agua y de enzimas, vamos a empezar hablando de ¿quiénes producen las enzimas? En la parte digestiva del tubo, la parte oral, la milasa y la lipasa igual. La milasa, la salival, la arqueanina, va a tener una acción desde ya, desde la boca, con el carbohidrato, y la lipasa con las grasas. Acá hay acción para las proteínas. ¿Existe digestión en la boca para las proteínas? Es mínima, no hay. De manera práctica, en la boca no hay. Y la mayor parte, la vamos a hablar, ya a nivel, sigue pasando el boro alimenticio, llega al estómago, y en el estómago nos encontramos con la acidez y con la pepsina. Con la acidez gástrica y la pepsina, para lo que son proteícamente hablando, ¿no? Y quien va a ejercer mayor actividad enzimática por todas sus enzimas, amilasa, trepsina, quimiotrepsinógeno, el cronóxido, el fiasas, va a ser la segunda porción judenal del páncreas. Y también el borde en cepillo, o sea, es decir, la mucosa del yeyuno, va a tener una serie de enzimas. Una serie de enzimas que van a actuar, que no están libres, no están flotando como en un líquido, sino están en la mucosa misma, en el epitelio mismo. Son enzimas de la mucosa. A diferencia que sí la amilasa y la pepsina, sí se secretan acuosamente gracias a la producción ductal de agua y de bicarbonato pancreático. Entonces tenemos que, si bien el tubo digestivo es duodeno y el yuno de ello, el duodeno es justamente secretor y es pequeño, es corto, de alta presión. El yuno es el sitio principal de digestión y de absorción de toda esta candela, de los carguratos, lipios, aminoácidos, oligoelementos, electrovitos, así como también de vitaminas, sales, guillares, químil terminal, colon ciego, no colon ascendente ciego. Todos van a ejercer una absorción a nivel de intestino delgado fundamentalmente. No solamente se va a absorber lo que son carguratos, lipios y proteínas, y oligoelementos, sino también agua y electrolitos a lo largo de todo el tubo digestivo. Si ustedes van contando la secreción salival, un litro, la secreción gástrica, otro litro, la secreción biliar, litro, litro y medio, la secreción pacrática, otro litro, lo que ustedes han comido, medio a un litro, la secreción intestinal de moco, al final se llega entre 7 a 8, 8 litros y medio. Todo ese contenido, 8 litros, no es lo que normalmente nosotros despecamos, ¿no? 80% se reabsorbe en todo el tubo digestivo, y fundamentalmente en el intestino delgado, en lo que es el yulo. Ahí se reseca la gran cantidad. Si nosotros le hiciéramos una hidroxomía, es decir, sacamos acá la parte del intestino delgado, cuando sirve con el colon, la válvula iliosecal, y sacáramos el tubo digestivo acá, y pusiéramos una huella, las cantidades de eso llegan a ser de litro a litro y medio, porque todavía es acuoso. Es decir, todo el colon derecho todavía tiene material acuoso. Finalmente, el colon, a expensas del colon derecho, va reabsorbiendo la cantidad de agua, y va formando lo que es ya la materia fecal, que normalmente es de 250-300 gramos la defecación. Pero vean la gran cantidad de agua que se absorbe en el intestino delgado, y fundamentalmente en el colon derecho en lo que es el intestino grueso. Las maneras de ir absorbiendo va a ser de manera pasiva o de manera activa. Obviamente, de manera activa, a través del uso de energía, ATFs, y la muerte pasiva, a través de las sustituciones simples, o a través de facilitadores, como son los canales o las proteínas. Cada uno va a tener nombres propios de acuerdo a lo que estemos hablando. Bueno, empezamos por los carbohidratos. Los carbohidratos, cada vez que hablemos de carbohidratos, vamos a hablar del almidón. El almidón es la mayor cantidad, lo que más vamos a encontrar. Vamos a tener la maltosa, que son los dos glucosas. La lactosa, que es la galactosa más la glucosa. Sacarosa, fructosa más glucosa. O tres o cuatro glucosas, que son las tetralosas. La mayor cantidad es glucosas, ¿no? Lo que vamos a tener nosotros es que el almidón, que es la gran cantidad, de los 80%, se va a presentar de dos formas. Se presenta como amilosa o amilocertina. Las amilosas es la menor cantidad dentro del almidón, solo el 25%, es decir, un cuarto, y la mayor cantidad de amilón es de amilocertina. ¿Y cuál es la diferencia? Que la amilosa es lineal, las amilosas son uniones lineales con enlaces lineales, mientras que la amilopertina es el lineal más colaterales. Y la diferencia, ¿qué diferencia entre un lineal y un colateral? Es el enlace. Entonces, las amilosas, que son lineales, van a tener enlaces alfa 1,4, mientras las que tienen enlaces colaterales, aparte de tener el 1,4, van a tener el 1,6. Esa es la principal diferencia. Este amilón, desde el punto de vista de porcentajes, cuando hablamos de colateratos, acuérdense, hablamos de amilón. Y si hablamos de amilón, hablamos de amilopertina, fundamentalmente, que es la más grande, la de cadenas laterales, la de cadena con enlaces alfa 1,6. Y tenemos también carbohidratos de origen animal, como ya quiere ser el glucógeno. También va a haber carbohidratos que van a tener enlaces tipo beta 1,4. Estos enlaces tipo beta 1,4, nosotros no tenemos enzimas para poder romper estos enlaces. Al no poder romperlos, no se van a absorber, y finalmente van a formar lo que se llama la fibra. Cuando uno sufre de estreñimiento, ¿por qué? Porque se ha absorbido mucho líquido, el colon ha absorbido mucho y lo ha resecado en la materia fecal, sufre de estreñimiento, lo que se aconseja siempre es comer fibra. Cuando dicen comer fibra, es justamente esto, que tengan enlaces beta 1,4, ya que al no poder romperlo, simplemente pasan de tránsito y forman unas heces más grandes, pastosas, que al hacer la defecación, fácilmente salen sin dañar ni traumatizar todo el estínder externo. Esto es lo que normalmente se recomienda a los estreñidos, ¿no? Comer cualquier carbohidrato que tenga este tipo de enlaces. Han escuchado de la harina de linaza, salvado de linaza, todas estas sustancias lo que hacen simplemente es darle volumen a las deposiciones para evitar estos traumas. Hay animales que sí, que sí tienen enzimas que destruyen estos enlaces, por eso los animales están comiendo pasto y de esos se alimentan, porque se pueden alimentar de eso, ¿no? Si el humano tendría estas enzimas para romper estos enlaces, los humanos probablemente estarían comiendo al igual que los animales pasto, ¿no? Y al final transformar esta macromolécula a moléculas más chiquitas, la idea es pasarlo a moléculas chiquitas tipo de sacariasas, en las cuales las principales son la sacarosa y la lactosa. Y dentro de las monosacariasas, la glucosa y la fructosa. Entonces ahí tenemos cómo va a actuar la milaza. En el lineal, ¿se acuerdan que dijimos? Los lineales alfa 1, 4, y la idea de la milaza es destruir estos lineales. Pero esta milaza sobre es el 25, 30 por ciento. El más grande es esta cadena ramificada grande que es la milopectina. Gracias a esta milaza va a destruir los enlaces alfa 1, 4, es decir, los lineales de acá, los lineales de acá, pero el colateral, el alfa 1, 6, el alfa 1, 6, va a tener otra enzima específica que lo va a destruir. Finalmente lo que hace esta milaza, al destruir a esta amilosa y esta amilosa y esta milopectina forma maltosas, maltocriosas, oligoelementos de glucosa o la alfa limitante de estrina, que es la que tiene la cadena lateral alfa 1, 6. Gracias a la milaza, va a hacer esto. Y acá van a actuar otra serie de enzimas para poder romperla. Para poder seguir rompiéndolas. Vamos a tener que a estas que tienen cadena lateral va a actuar la glupomilaza, la zacaraza, isomaltaza, estas tres enzimas. Y la única que va a romper esta cadena lateral va a ser la isomaltaza. La isomaltaza es la única que va a romper esta cadena lateral alfa 1, 6. En la boca y en el estómago, la digestión de carbohidratos, la chialina o amilaza cerebral, que es una alfa amilaza, maltosa, maltrosa y extranos, la digestión en la boca es mínima, menos del 5%. A nivel gástrico, un tercio, un 30%, pero fundamentalmente es a nivel intestinal. Gracias al páncreas, ¿no? Gracias al páncreas que hay la amilaza pancreática. Entonces, el intestino dejado en la primera, en la segunda porción, ludenal y lunal, esta amilaza pancreática va a ayudar. Y cuando hay justamente estos problemas de pancreatitis, en las cuales estas enzimas que normalmente se secretan de manera inactiva, y por algún factor se activan y se produce la pancreatitis, esta es una de las enzimas que nos predice o nos dice el diagnóstico. Cuando se predice una pancreatitis, lo que se le pide al paciente es justamente amilazas. Pídele amilazas para ver cómo están sus enzimas pancreáticas, si se trata o no de una pancreatitis. Estas enzimas, estas enzimas van, por ejemplo, la amilaza actúa a nivel del húmedo, o sea, es el contenido acuoso, el contenido líquido, con bicarbonato y enzimático que hay en la segunda porción, actúa la amilaza. Y la amilaza va a ir desdobrando estos carbohidratos en alfa-destrines, matriosa, maltosa, lactosa, sucurosa, todas esas más pequeñitas. Y en el borde del cepillo de la bucosa intestinal del niruno, vamos a encontrar estas enzimas más chiquitas, tabrucoamilazas, tetradácea, lactasa, etc. Hay una serie de enzimas chiquitas. Y acá solamente para que recalquen cómo la isomaltasa va a romper los enlaces alfa-1,6 hasta el 1,5%. Los restos son mínimos, son más, menos, pero acá solamente esto que quede claro. Cómo la isomaltasa es la única que rompe las cadenas laterales de los carbohidratos de los almidones. Al final, todas esas cadenas rotas que están en el borde del cepillo van a pasar a la enterocina, a la enterocito a través de ayuda con sodio. Entra el carbohidrato, entra el el monosacario, el disacario entra al enterocito y entra también con sodio. Si está entrando con sodio, ¿qué va a jalar siempre el sodio? Agua. O sea, que es siempre que comemos carbohidratos, que es lo que tenemos después, C, bastante líquido dentro. Entra el carbohidrato, entra el sodio y con el hay un gradiente que entra también agua. La absorción de glucosa agaractosa y fructosa. La glucosa va a ser reabsorbida a través de una proteína, un facilitador, la SGLT1. mientras que la fructuosa va a tener otro que es el GLUT5. Eso lo se da por bioquímica, recordando, ¿no? Y de manera basal, a nivel del enterocito y de la parte vascular, va también a actuar un GLUT2 a nivel de la glucosa y a nivel de la fructosa también el mismo GLUT2. Es la principal diferencia. si tenemos acá la glucosa y la galactosa de manera práctica de su absorción es similar. Vamos a tener que la glucosa y la galactosa van a necesitar esa proteína facilitadora SGLT1 para su absorción a nivel del enterocito. Y su absorción baja a nivel vascular la otra proteína el GLUT2. Ahora, siempre que ustedes saben de carbohidratos, como les digo, la mayor cantidad de... cuando ustedes van a almorzar o van a cenar, lo que siempre comen es un 60-70% de carbohidratos. Su organismo está alto de carbohidratos porque es la molécula esencial inmediatamente que el hígado capta para mantener una glucosa constante y estable como energía primaria. Si uno no ingiere carbohidratos, si uno no ingiere, obliga a que el hígado, su glucógeno, que está en el hígado y en la parte muscular, lo transforme a nuevamente carbohidratos. Es por eso que muchos lo utilizan para dietas, las dietas cetogénicas en las cuales abuelen totalmente los carbohidratos y el hígado empieza a transformar sus proteínas en glucosa, sus lípidos en glucosa y utilizan esa energía y al utilizar esa energía obviamente la persona baja de peso. En las proteínas, nosotros vamos a hablar siempre de las proteínas, hablamos de péptidos y péptidos aminoácidos en general. Veinte tipos básicos, neutros, ácidos y tenemos aminoácidos que normalmente nosotros podemos producir, los podemos generar, pero también existen aminoácidos que no podemos producir, que necesitamos el aporte necesariamente externo. entonces cuando uno empieza a ingresar las proteínas, las proteínas ingresan a manera de enmarañados como si fueran copos de lana, todos enmarañados, todas las cadenas enmarañadas y el ácido, el ácido que le digo que está en el estómago porque en la boca no sucede nada, el ácido lo que empieza a hacer es la desdobla, cada cadena la libera una de otra, al liberarse cada cadena una de otra vamos a tener cadenas de proteínas de aminoácidos unidos con extremos carboxilos y con extremos aminos en cada lado. Todas estas cadenas ya desdobladas gracias al ácido van a tener una acción enzimática. ¿Quién va a actuar? Va a actuar el pepsinógeno, el pepsinógeno que gracias al mismo ácido que ha desdoblado las cadenas, ese pepsinógeno se va a activar gracias a ese ácido en pepsina y esta pepsina lo que va a hacer es va a romper estos enlaces de los aminoácidos, esos enlaces internos. Entonces es necesaria la acidez tanto para desdoblar las proteínas como también para romper las uniones internas de las proteínas. en la boca no vamos a tener por eso lo pasamos de frente mientras que en el estómago necesitamos como le digo de ácido para que primero se desdoblen y segundo transformar ese pepsinógeno en pepsina y empiece a actuar en las entopetidastas para romper los aminoácidos. ¿Cuánto es esta acidez que necesitamos de 2 a 3? Si hay una alcalinidad tiene la alcalinidad de 5 empieza a inactivarse y cuánto es lo que se empieza lo que ayuda a nivel gástrico hasta un 30% como siempre a nivel intestinal a nivel pancreático es donde se produce la mayor ingestión de lo que son carbohidratos y también de lo que son proteínas gracias a que gracias a a este páncreas que ha secretado al trepsinógeno trepsina trepsinógeno trepsina carbopsipertidastas las serastas todas estas enzimas que se han secretado de manera inactiva a través de la heterosinasa que está en el borde del cepillo de la mucosa se empiezan a activar la importancia que hay que tomar en cuenta siempre esta heterosinasa que es la que activa y da toda la cascada de activación del resto de enzimas este trepsinógeno que ha pasado a trepsina gracias a la heterosinasa va a romper estos aminoácidos los aminoácidos pueden ser básicos o neutros los empiezan a romper pueden ser del lado carboxilo o del lado amino trepsinógeno quimotrepsina y trepsinógeno o también las otras las carboxypertidastas tipo A o las carboxypertidastas tipo B que van a romper también los extremos de los aminoácidos tanto básico como neutro dipéptido tripéptido derrapéptido la idea es que la molécula grande enmarañada que se ha desdoblado y se empieza a romper finalmente termine en uno de estos o aminoácidos simples o aminoácidos unidos como un dipéptido tripéptido tetrapéptido y esta es la manera en la cual se empiezan a absorber se pueden absorber de manera simple un aminoácido simple los que toman sus proteínas han tomado las proteínas de gimnasio han visto esos potes que son nutrientes que son aminoácidos simples y algunos se quejan que da diarrea porque muchas veces el aminoácido simple no es fácilmente absorbeble uno diría pero si me estoy absorbiendo la mínima expresión es más fácil no los simples son más difíciles los que son más fáciles son los a partir del dipéptido o sea lo que se viene pegadito dipéptido terapéptido terapéptido esos son los que son más fáciles de absorber lo mismo de las mismas enzimas pancreáticas que existe como nivel el que el quimiotripsinógeno pasa a tripsina a través de esta gracias a esta enterosinasta que está en el borde del cepillo no está libre está en el borde del cepillo y esta tripsina va de manera de cascada va a seguir actuando sobre todas sobre todas las aminopertidazas sobre las carbóxipertidazas para romper los enlaces o amino o los enlaces carbóxido y esta es la absorción que les digo la absorción este es el enterosito finalmente este es un enterosito y acá el aminoácido puede pasar juntamente con sodio si pasa con sodio está jalando agua entonces al igual que en el carbohidrato cada vez que comemos carbohidratos o cada vez que comemos proteínas necesariamente hay gran paso de líquido hacia la selva o sea hay sed jala agua pero de esta manera esta forma de paso del aminoácido hacia el enterosito no es la más común esta es la que les digo que las proteínas disueltas que están los aminoácidos simples a veces confiere efectos secundarios como diarrea porque no tiene un buen transporte lo que más se ve son cuando se unen dos aminoácidos tres aminoácidos cuatro aminoácidos y gracias a una proteína facilitadora empiezan a pasar de esa manera esos dos aminoácidos o tres pasan dentro del enterosito y dentro del enterosito también existen pentilases que ayudan a la digestión y ya las desdoblan y ya pasan como aminoácidos esta segunda parte en la cual dipéptidos es la más frecuente y la que trae menos efectos secundarios son las maneras de cómo las proteínas se pueden resolver el otro gran grupo que tenemos cuando nosotros carbohidratos amido proteínas aminoácidos son la digestión de las grasas las grasas ofrecen un gran valor un gran valor calórico en relación a las proteínas y las grasas el gran porcentaje de nosotros vamos a tener que un 90% de triglicéridos fosfolípidos los triglicéridos son los tres ácidos grasos más el glicerol y los fosfolípidos con su cadena con su cadena hidrosolubre con su lado hidrosolubre y con su lado lipídico y triglicéridos fosfolípidos y el tercer grupo son los ésteres de colesterol son las tres maneras con las cuales se puede ingerir con los ácidos grasos ¿cómo se va a producir la digestión de las grasas? las maneras como el colesterol se está y cuando hablamos de colesterol de grasas vamos a hablar del gran porcentaje de lo que es colesterol este colesterol hay otras formas de ir eliminándolo a través de las sales o ácidos villales que contienen colesterol a través del colesterol mismo que está en los en el jugo villar o unido ácidos grasos en la boca y en el estómago un 30% de digestión es mínimo es muy leve gracias a esta lipasa lingual esta lipasa lingual que este triglicérido lo va a transformar en un ácido graso y uno dos diacidlicerol hay una lipasa gástrica también que es una tributarasa en la cual transforma al ácido graso más un giblicérido es decir es una lipasa gástrica que no tiene una fuerza muy potente solamente rompe un enlace al igual que carbohidratos y proteínas donde se ejerce una mayor una mayor digestión es a nivel duodenal pancreático en la cual vamos a tener el 70-80% de la digestión en la cual esta lipasa pancreática a diferencia de la gástrica esta si va a romper los dos enlaces y va a transformar ácidos grasos más monobliceídos hidrolasas de este de colesterol y la fosfolipasa A2 fosfolipidos que son ácidos grasos más fósforos líquidos acá siempre teniendo finalmente para que es esto para la formación de las micelas miren acá arriba cómo actúa la lipasa gástrica solamente esta lipasa gástrica actúa y solamente va a romper a diferencia de la pancreática un enlace en cambio la pancreática que es mucha mucho más fuerte y potente se rompen los dos enlaces la hidrólisis de solo uno mientras que acá están la hidrólisis de los dos la grasa que se va a ir ingiriendo va a llegar al nivel duodenal el nivel duodenal va a actuar su lipasa esta lipasa se va a unir a estas bolitas de grasa que ya están en el estómago gracias a la potencia del antro pilórico se va a enlucificar y gracias a la bilis se va a formar la micel la micelización de estas sales biliares con estas gotas de grasa se va a pegar las lipasas a estas bolitas de grasa y estas bolitas de grasa aparte de la lipasa se va a pegar las colipasas y todo esto va a ayudar a su absorción ahora ya están las lipasas y las colipasas se produce una hidrólisis enzimática y su solubilización es el biselado esta va a ser estos triglicéridos de ácido de cadena larga este es el colesterol y los los folipos son las tres formas de tener los ácidos grasos y se va a producir esta hidrólisis con estas enzimas para que se puedan absorber lo mismo las lipasas patriáticas la colipasas los folipasas a dos este es el colesterol enzimas que ayudan para la hidrólisis de toda esta parte lípida las gotas de lípidos emocionados en el estómago forman micelas estas sales biliares y estas lipasas se unen a estas micelas y se difunden a través del enterocito nuevamente a nivel del enterocito son absorbidos por difusión y transportados son absorbidos como ha sido razos libres como colesterol o con el monoblicéridos nuevamente dan lugar a el a fosfolipidos a triglicéridos y a ésteres de colesterol es decir el enterocito si bien se se expresan a su mínima expresión y se absorben a nivel entérico cuando se absorben a nivel entérico y a través de las venas a través de la metaporta llegan al hígado el hígado nuevamente toma estas partículas mínimas y las empieza a reempaquetar de nuevo y formar lo que se llama el kilomicrón para que se absorba la grasa se necesita llevarla a su mínima expresión sin embargo el hígado nuevamente la reempaqueta y forma el kilomicrón y este kilomicrón a nivel hepático se va a ir formando a través de las circulaciones y va a ir formándose a través de la circulación linfática a través del conducto torácico donde está todo este kilómetro la mayor parte de la grasa que comemos es a partir de colesterol específicamente del 25% de la dieta y el otro porcentaje grande y mayor es a través de la bilis a través de las bilis como tal como sales biliares como colesterol o como fosfolipio que hay en las sales biliares todos se absorben a nivel del enterocito en su mínima expresión y nuevamente se reempaquetan a nivel hepático para para empaquetarse a nivel hepático y formar el precio de kilómetro tenemos una serie de absorción de múltiples olivoelementos electrolitos vitaminas que se van a ir también absorbiendo vamos a tener la vitamina B12 que necesita necesariamente del factor intrínseco el factor intrínseco de Castro que se secreta a nivel gástrico se asocia a la vitamina B12 la acompaña durante todo el podeno y al final en la parte ideal se absorbe pacientes que han sido gastroenterizados no tienen la posibilidad de ese factor intrínseco entonces necesitan recibir vitamina B12 extrínseca mensual ya que no la pueden producir el estómago produce el factor de Castro intrínseco sin embargo se reabsorbe a nivel ideal como acá a nivel gástrico se va a secretar este factor y como lo va a acompañar se va a acompañar durante todo el intestino delgado y a nivel ideal es donde finalmente se reabsorbe todas las vitaminas la A la D la E la K van a ser favorecidas su absorción gracias a las sales biliares a los ácidos biliares es decir a la bilis cada vez que hablen de bilis están hablando de toda la secreción hepática que no solamente es colesterol no solamente es para multiplicar las grasas es también para ayudar a la absorción de vitaminas este cuadro en el cual las vitaminas hidrosolubles es la tiamina hidroflamina ácido ascórbico biotina la B6 la piridoxina van a junto con un con transporte de sodio van a ingresar mientras que el B6 la piridoxina de manera pasiva y las hidrosolubles con ayuda de los ácidos sociales biliares en este cuadro como sólo el ácido ascórbico a nivel ideal se produce su absorción mientras que las liposolubles muy cercanas al budero ya que ahí gracias a las aves biliares se favorece su absorción una vez que se ha producido ya la digestión de absorción de lo que se ha ingerido suceden dos puntos que a veces no se toman dentro de no se tomaban antes desde el punto de vista de fisiología sino de su patro pero es tan común es tan frecuente que ahora ya se toma la constipación el estrenimiento de manera habitual la constipación se define como la retención anormal de las materias frecales de este estrenimiento ya es si se toman fisiología es porque ya es normal ya es mucha gente tiene este problema y no solamente es la retención anormal sino es el aumento de la consistencia de estas deposiciones tanto por su por la dureza de las mismas deposiciones como también por el volumen menos de 3 deposiciones a la semana es la definición de constipación o si se tiene un empujo excesivo demasiado vale salva que sea del 25% ocupando el tiempo defecatorio tener una evacuación dura y difícil constituye un 3% de las consultas pediátricas es decir es mínimo de pediatría ¿por qué? porque el bebé también observa su reflejo gastroentérico gastrocólico come y se va al baño directamente por ese reflejo no sufre el estreñimiento sin embargo a medida que ustedes recuerdan que van inhibiendo ese primer llamado de defecación lo van inhibiendo lo van inhibiendo hasta que en la adultez y en las personas mayores adultas mayores llega hasta un 25-30% de las consultas del estreñimiento por esa inhibición constante que tiene hay una asociación familiar un 15% pero existen tres condiciones en general aparte de esa inhibición a lo largo del tiempo la ingesta inadecuada de sustratos que fueron y sepulto se fueron de esos enlaces que dijimos de los carbohidratos de la celulosa los enlaces beta 1-6 la falta de esos de la ingesta de ese material que tiene esos enlaces de esa celulosa de esa fibra hace que sea más no tenga tanto bulto las deposiciones y se forman esas duras y secas obviamente tiene que haber una anatomía del tubo digestivo conservada y una función adecuada edad a mayor edad se ven mayores casos de constipación y extrañimiento la dieta esta falta de fibra o también cuando ingieren sustancias que disminuyan la motilidad intestinal a expensas del colio cualquier cosa que disminuya la motilidad al disminuirme la motilidad aumenta el tiempo de permanencia de estas deposiciones en la luz intestinal y el colo le absorbe más agua y lo seca más analgésicos todos los analgésicos si son opiáceos mucho más mucho más entonces lo van a ver en enfermedades traumatológicas en enfermedades degenerativas traumatológicas porque todos ellos son analgésicos en cáncer por dolor entonces todos estos pacientes que toman ingesta de analgésicos sufren siempre a la larga mientras más fuerte sea el analgésico más exterminio maravillados pero lo que sí se puede mejorar es el consumo de fibra el consumo de fibra en la dieta es 15 gramos 15 gramos al día en el medio rural perdón en la ciudad en el medio rural llega a 100 gramos es decir en los Andes comen mucho más fibra que acá pero las personas se llevan se van al extremo de comer tanta fibra que hacen que el contenido intestinal crezca de tal manera que el colon también crece y causa otras enfermedades como son el megacolum y colon grandes inmensos son tan grandes que se dan vuelta y causan lo que es el pórvulo de silmoides que se ven las personas de los Andes el intestino es tan grande porque comen tanta celulosa tanta fibra que hace que crezca y esto se dobla adentro y causan emergencias es una emergencia frecuente crónica vórvulo de silmoides con un tan grande por tanta fibra que se ha doblado los extremos en la ciudad el extremimiento en altura el megacolum esta éxtesis de estas deposiciones en ese mismo lugar va a condicionar se va a dar una motilidad disminuida y esto va a generar también un sobrecrecimiento en la flora normal bacteriana va a haber un predominio en algún tipo de flora y esto puede hacer que se disminuya la absorción de vitamina B12 afecte a los ácidos biliares haya reacciones inmunitarias todo este contenido intestinal finalmente esta flora intestinal va a causar la formación de gas a nivel del humo intestinal el gas en el humo intestinal normalmente se produce un litro todos producen un litro de gas en su colon donde están las bacterias sea por la dilución o sea por las bacterias de la flora que también producen este gas al igual que el medio ambiente este litro de gas diario la mayor parte es de nitrógeno es el mismo nitrógeno y hidrógeno que hay en el medio ambiente la misma cantidad pero hay sustancias o trazas especiales pequeñas definidas de ácidos más fuertes que son a base de sulfidrilo que son lo que le dan el olor fuerte y apestoso de lo que son los platos todos producen platos todos unos no hacen sonor ¿no? otros no y la parte de este sulfidrilo y de este indol son mínimas trazas son lo que hace a estos platos su la el olor característico apotrifacto el movimiento de estos de estos platos o de estos ruidos y lo a ellos a nivel del colon porque el colon es el que huele feo si uno perfora el intestino delgado no huele feo perfora el estómago no huele feo en todo el tubo hay a ella pero en el colon sí ¿por qué? por esta flora de arena que tenemos el movimiento de esto a nivel colónico ¿se acuerdan cuando era un movimiento colónico normal? un movimiento en masa un movimiento de cristalcismo eso se da lo que se llama el borbolismo ponen uno de estos copios de unidad donde le escuchan el borbolismo ¿cómo empieza a moverse de la parte del gas a nivel intestinal? Bueno aquí terminamos recuerden por favor grabar sus notas a la parte de la sangre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!